Mohamed Mostajo embajador de ciencia y tecnología salió del país y la canciller Longarit no sabía dónde estaba. Noticia confirmada de detrás de la verdad. Mohamed Mostajo embajador de ciencia y tecnología salió esta mañana del país en vuelo de Boa rumbo a Miami. Información de último minuto da cuenta que el embajador de ciencia y tecnología, Mohamed Mostajo, salió la mañana de este martes en un vuelo de Bolivia de aviación, Boa, desde el Aeropuerto Internacional de Biru Biru con rumbo a Miami, Estados Unidos. De acuerdo a la aplicación Flightradar 24 el avión boliviano con matrícula CP2880 acaba de ingresar a territorio brasileño y se estima que arrive al Aeropuerto Internacional de Miami pasada las 17 de este martes. ...no dejar para ningún concepto jugarse o salir sin la debida autorización a las personas que están en sus recintos diplomáticos. En ese sentido tenemos la seguridad, la buena fe, la convicción de que México ha cumplido con ese principio y con ese compromiso de acoger a estas personas y evitar una salida sin autorización. Esto quiere decir sin salvoconducto. Ministra, buenos días, José Luis Toro de Cadena A. Mi consulta es en torno al embajador Mohamed Mostajo en UD. Se preguntan dónde es su oficina, por qué no aparece hasta ahora y qué medidas se está adoptando usted como máxima autoridad para que se someta a la justicia en el caso de los respiradores. Gracias. Bien, el señor Mohamed Mostajo ha pedido permiso en Cancillería y de acuerdo a la ley 465 del Servicio Exterior se ha acogido a una declaratoria en comisión, es decir, que ya no está prestando momentáneamente servicios para Cancillería porque tiene otra actividad relacionada con las políticas contra el COVID-19. Esa es mi respuesta categórica, él ha pedido permiso sin goce de haberes para poder dedicarse a la lucha contra el COVID-19. Canciller, buenos días. Hans Franco de Gigavision, por favor. Se ha dicho de parte del Movimiento del Socialismo que el embajador Mostajo habría salido del país incluso para pedir refugio en otro país. ¿Y qué información también tiene el Canciller respecto al cónsul de España sobre el caso de los respiradores? ¿Se le ha pasado algún informe a su persona? ¿Ha podido llegar al país o le ha mandado por escrito este tema, por favor? Respecto al señor Mostajo, desconocemos en este momento qué está haciendo él o dónde está. Suponemos que está en el país, ¿no? Y respecto al cónsul pareja, él está aquí en la ciudad de La Paz, ha estado justamente ayer por la tarde en Cancillería, prestando un informe amplio sobre su participación en todo este proceso de embarque de los ventiladores procedentes de Barcelona hasta Bolivia. Canciller, muy buenos días. Hace instantes habló un poquito de la situación económica de las exportaciones. Va a haber una comisión que se va a conformar. Cuéntanos un poquito cuál es la situación real. ¿Cuánto está perdiendo el país por todo esto de la pandemia? Bueno, mire, yo lo que debo hablar es sobre las iniciativas que ha tomado Cancillería durante... Creo que como brinda declaraciones la Canciller Karen Longaiza acerca de las seis actualidades que continúan en la Residencia de México y así mismo también aseguró que el cónsul pareja se encuentra en la ciudad de La Paz prestando un informe amplio sobre el proceso de embarque de los ventiladores en Bolivia. También aseguró que el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohamed Mostajo, se cuesta con una licencia sin voz de la vera. Esa es la información que tenemos desde Cancillería, señor de gobierno. Y para este efecto estamos potenciando...